Vamos a ver la programación por metas, rural programming, conocido con las siglas GP y algunas de sus aplicaciones. En el siglo XVIII, Voscovich presentó lo que se ha denominado después la regresión por valores absolutos, el AFA. Esta regresión que fue anterior su presentación a la regresión por mínimos cuadrados no ha sido aplicada al mundo de la valoración y al mundo de la toma de decisiones hasta el año 1955 por su dificultad operativa. En 1985, Charles Cooper y Ferguson realizan una primera aplicación en la empresa de esta regresión por valores absolutos y posteriormente, en 1961, Charles Cooper en una publicación y ya la denominan wall programming o programación por metas. Sobre programación por metas, wall programming, hay infinidad, como veremos, de publicaciones. Entre ellas, autores que destacan en este campo son Romero, Ignicio y Cavalier, Schneider Hans, Tamiz, etc. Aplicaciones que hemos dicho, hay muchísimas de wall programming en distintos sectores económicos y sociales. Aquí en esa tabla aparecen artículos publicados en programación por metas en el periodo de 1990-2000. Hay cerca de 265 publicaciones de todo tipo en dirección académica, en organización, en ingeniería, en finanzas, en planificación sanitaria, en temas militares, planificación socioeconómica, etc. En cualquier actividad o cualquier sector económico o social hay aplicaciones de wall programming. Wall programming, programación por metas, es un método de regresión, pero a diferencia del modelo de regresión por mínimos cuadrados, que es más conocido, en la programación por metas lo que se intenta es minimizar la distancia absoluta, a diferencia de la regresión por mínimos cuadrados que lo que se minimiza es la distancia al cuadrado. La aplicación en el mundo de la empresa y en el mundo de la toma de decisiones es para obtener soluciones satisfacientes. Se decía que en el mundo de la empresa la mayoría de las empresas buscaban optimizar una solución. Eso un autor como Simon, que fue el premio Nobel de Economía, ya dijo que no se adaptaba a la realidad, que en realidad las empresas lo que estaban buscando siempre era acercarse lo máximo posible a una serie de metas u objetivos que entre ellos eran contradictorios. Entonces, en esa línea de buscar soluciones satisfacientes, o sea que no se trata de alcanzar nuestras metas, sino de lograr un compromiso entre ellas y acercarnos lo máximo posible a ellas, en esa línea es donde podemos aplicar la programación por metas. Actualmente la programación por metas comprende un gran número de variantes. Los más conocidos son la programación por metas ponderada, la programación por metas minimax, minimax o chevyshev, y la programación por metas extendida. En la primera, la programación por metas ponderada, lo que se intenta es minimizar, minimizar la suma de las distancias a unas metas determinadas. Y esas diferencias a esas metas se pueden ponderar, por eso se denomina programación por metas ponderadas. En el caso de la programación por metas minimax o chevyshev, lo que se intenta minimizar es la desviación máxima. Y en el caso de la programación por metas extendidas, es un conjunto de ambas programaciones, de la ponderada y la minimax, y lo que se trata es de armonizar objetivos planteados por uno y otro modelo, minimizar la suma de desviaciones y minimizar la desviación máxima. Y para ello utilizamos esta lambda, en la cual cuando lambda es igual a cero, estamos en la programación por metas minimax, y cuando la lambda es igual a uno, entonces estamos en la programación por metas ponderadas. La programación por metas, para operar con ellas, podemos utilizar un programa que se llama Lingo, que se puede bajar de la dirección de la empresa Lindo, de Lindo.com, la dirección Lindo.com, se puede bajar este programa Lingo, que nos permite operar fácilmente con la programación por metas. Un poco resumiendo, y ya en sus aplicaciones a la valoración, la valoración por metas actúa como un método de valoración, no olvidemos que es un modelo de regresión, en este caso es normal L1, o sea, lo que minimiza son las distancias absolutas, pero actúa de manera parecida a como estamos habituados a trabajar en la regresión por mínimos cuadrados. Nos permite también agregar preferencias, nos permite mejorar la consistencia de las matrices, y en combinación con el proceso analítico jerárquico, formamos un modelo que se llama MABAM o MABAM agregado. En el caso de las aplicaciones de la programación por metas a la valoración de activos ambientales, pues la programación por metas ponderadas nos permite agregar vectores propios de los distintos expertos que utilizamos en la programación de activos ambientales, la GP extendida nos permite encontrar soluciones que nos van diciendo la distinta sensibilidad de los distintos expertos, o sea, nos permite recorrer las distintas sensibilidades que los expertos nos están transmitiendo con sus vectores propios, y ver en cada momento cuando damos una solución determinada, ver esa solución a que expertos corresponde. Bien, con ello damos por finalizada esta breve presentación de la programación por metas.